Deben reportarse a la cámara de poder de inmediato. Jason Font, Wesley Collins de Power Rangers Time Force y uno de mis Rangers favoritos. Generalmente son ellos, como geniales personajes, los que nos llevan a nosotros los fans a su mundo de aventuras y vivirlas. Sin embargo, en este caso tuve la suerte de ser yo quien le haría vivir a Jason toda una aventura. Morphing Toys es mi cuenta en Instagram con más de 5100 seguidores. Empecé una cuenta de Toy Photography, fotografía de juguetes, con imágenes de mi colección, las de Oscar y de varios amigos o presentaciones con las que me encontraba. La cuenta me permitió conocer a muchos amigos alrededor del mundo. Los filtros aleatorios empezaban a aparecer y ponerse de moda, si eras el Red Ranger, el Blue Ranger o cual era el personaje que te tocaba al azar. Y pues quizás era el mío, algo propio, pero algo también totalmente nuevo. Y así nació, ¿qué temporada de Power Rangers eres? Soy de formación ingeniero y con algunas facilidades de programación me metí de fondo en el Spark AR, la interfaz de programación de Facebook e Instagram para poder hacer realidad aumentada. Y así programé este filtro, que escoge una de las temporadas de todas las existentes. Fue bastante bien recibido y se volvió un hit. Y en gran parte de esto, gracias a Jason Font. Jason Font comenzó a publicar diversos intentos fallidos de encontrar su temporada, Power Rangers Time Force. Y trató, trató, trató y falló, pero siguió persistente. Camino se hace al andar y volvió a intentarlo. Y volvió a intentarlo. Nada lo detenía. La frustración. Tampoco iba a ser un impedimento. Abandonar, quizás, los deberes diarios para lograr el objetivo. La cena, la cena. Y aún nada. Hizo que sus amigos también lo intentaran. Tenemos a Erin Cagle también intentándolo, junto con Katrin Sudorland. Muchos amigos más en distintas convenciones. Me lo probaron. Y Time Force era una temporada que no aparecía. Hasta que, finalmente, el momento llega. ¡Oh, Dios mío! ¡Sí, estaba literalmente! ¡Muy bien! No sé qué hacer más. El filtro fue todo un éxito, alcanzando más de 266 mil impresiones y un montón de indicadores más que no les voy a comentar. Pero bueno, quiero agradecer a Jason. Fue genial haber armado este filtro que hizo que tú y tus fans viviéramos algo tan genial, algo tan divertido. Y gracias por ese agradecimiento especial. Que yo, más bien, sentí como un... Estuvieron a la altura del legado que les dejamos. Todos estamos muy orgullosos. Dense un salto por Instagram. Y jueguen con este filtro en La Carita Feliz. Pueden ingresar los filtros con este y otros filtros más. ¡Hasta la próxima! No te puedes perder las mejores entrevistas de La Cámara del Poder. Ahora por Facebook y YouTube. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!